Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esta paña va a venir tan perdida Oye Oye como son los mingachicos, mingachicos ¿Qué tal? Como aquí Son los mingachicos Esta noche Oye el trinceo Oye el trinceo Esta baña va a venir pa' gozar Esta baña va a venir pa' perrear Esta noche Oye el trinceo Soy el canqueo Soy el canqueo Mira, mira, pinta de rica en pleno Y el reloj que me supe el perreo Y si duelo de lo mío esta noche Vengo a juntarnos Vamos a volverlo, che Ay, no me importa que tú no llegas pa' el bote Yo lo pongo yo Ay, no te mando qué Lo que quiero es un colito de bordela De baladera De chupadera De baladero que me ha muerto y no afuera De chupadera Con la manguera Esta noche Oye el gritero Oye el cantero Este país de la pelipagosa Mi cachimorra ta 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!